Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En este nuevo video vamos a aprender cómo se dice reinado en inglés. Vamos a prestar mucha atención ya que la palabra la vamos a repetir varias veces, así aprenden cómo se dice. Reinado en inglés se dice rain. Vamos a escuchar la palabra. Rain, 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 rain. Y como pudieron escuchar, reinado en inglés se dice rain. Y eso fue todo, espero les haya servido mucho la información y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.